Vamos a apagar la luz por favor Entonces ahora vamos a cerrar como hemos hecho otras veces nuestros ojos Vamos a hacer una práctica corta, pero por lo menos que nos desintoxiquemos un poco de los problemas Vamos a, como otras veces, cerrando los ojos, inhalamos uno profundamente por la nariz Dos, exhalamos Uno Dos Cada vez inhalamos, exhalamos y imaginemos que todo lo negativo se expulsa en la exhalación Uno Dos Uno Dos Vamos a quitar todo tipo de preocupaciones, problemas que en el día hayamos tenido, el estrés Imaginemos como una energía de luz entra en cada uno de nosotros Dándonos paz y tranquilidad Uno Uno Dos Dos Uno Dos Dos Uno Dos 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 relajando cada músculo de nuestro cuerpo dejándonos llevar por unos instantes por la misma música esta paz y tranquilidad y ahora sí no identificarnos ni con el calor ni con el cuerpo físico ni con la mente disfrutemos unos instantes de paz y serenidad volvemos a inhalar uno dos 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 imaginemos esa luz sobre cada uno de nosotros dándonos ese bienestar esa paz esa conciencia activa que cada uno necesitamos tener en todos los momentos de nuestras vidas relajados completamente que ¡Gracias! ¡Gracias! No hay necesidad de preocuparse por nada, no hay necesidad de distraerse en nada, disfrutemos una simple y tranquila meditación en paz, serenos y tranquilos. Inhalamos, uno, dos, uno, dos. Bien, vamos a finalizar abriendo los ojos, sin ahora identificarnos con nada de lo de afuera, manteniendo esa misma relajación, prolongándola. Vamos a prender la luz. ¿Cómo les fue? Están más tranquilos todos, menos revueltos, los jóvenes. Que si están todos más tranquilos. Que uno viene como, se dice como la inercia del día, ¿no? Mucha actividad, la mente muy activa, las emociones muy activas. Y uno no se da cuenta de cuánta actividad trae hasta que se sienta y tiene que estar una hora sentados y atentos a una conferencia, ¿no? Y hasta que se relaja uno se da cuenta. No sé, así como, no sé, estaría muy padre que pudiéramos hacer una relajación antes de empezar la conferencia para poder... Siento que la absorberíamos más. Sí, yo creo que también. Lo mejor vamos a tener que hacer una relajación antes. Para quietar toda la actividad, ¿no? Pero se dan cuenta cómo cambia, ¿no? En un momento dado, han sido 10 minutos de relajación. Esto mismo uno lo puede practicar cuando se sienta muy estresado, muy... Justamente decíamos, con esa conciencia dormida, ¿no? Buscamos un momento, nos relajamos, inhalamos. Simplemente con la respiración vamos a lograr bajar, como dicen, el volumen de estrés a nuestro cuerpo, a la mente y a las emociones, ¿no? Ahora, la cuestión es que si todos llegan puntuales, podríamos hacer un inicio de práctica. Sería muy difícil, ¿no? Si no llegan puntuales, todos. Lo que se pueda, todos los que puedan. Y los que no pueden, ni modos, ¿qué hacemos, verdad? Por ahí vamos a lanzar un microfonazo. A los que andan por atrás, muy relajados. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra...? Pues, no se olviden que no hay mejor práctica que uno la que puede hacer en su casa, siempre, incluso antes de irse a dormir, hacer este tipo de prácticas. Y eso sí, no pierdan su relajación. Ya estamos otra vez identificándonos, ¿no? Se dan cuenta, viene, empieza una bromita, empieza eso y ya otra vez. Eso es lo difícil, lo que decíamos aquí en la clase. La frecuencia, ¿no? Y el tiempo. Entonces, uno rápido se identifica con algo y otra vez, otra vez se pierde, otra vez se estresa. Y así nos la pasamos. Entonces, algo que poco a poco tenemos que ir logrando. No se alcanza de la noche a la mañana, pero hay que empezar. ¿Sí? ¿Sí?